Previamente en Jules sin medicación Bien, el objetivo es claro, estamos en Nightmare y tengo que llegar al final de la misión sin morir Doom Slayer Doom Slayer Cabeza con corona Ah, y mucho mejor Hello Y además Hello Bueno, eh, cuestión Que Hello Bueno, me van a dejar en paz Este sentinela nos puede ayudar a encender este dispositivo Y después lo podemos utilizar Para nuestro castillo Esta es la última Sin morirme O básicamente Bienvenidos al canal soy Jules Y seguimos con Jules sin medicación 3 Esta vez es personal Vieron como los títulos de las pelis Y las secuelas por lo general no son buenas Y las terceras partes tampoco Pero ustedes siguen acá Lo que quiere decir solo una cosa Son demasiado inteligentes Y necesitan perder masa encefálica Por eso ven mis videos Uy, empecé a tope Ya me estoy moviendo Como si Como si... Bueno, esta vez no estoy jugando desde que me desperté Sino que ya estoy despierto hace un rato Así que estoy bastante más activo Y más frenético Pero sigo sin tomar las pastillas Así que esto es serio Pero serio del estilo Why so serious? ¿Me entienden? Pero dejemos un poco de lado de la locura Y concentrémonos en buscar Al segundo sacerdote del infierno Porque entre ustedes y yo Eso es lo que estamos haciendo acá Ya matamos al primero El que tenía la corona Y ahora Tenemos que buscar al segundo Y se encerró en su fortaleza Pero no es muy inteligente Es decir Decide el Doom Slayer No tenes que correr hacia tu fortaleza Tenes que correr y seguir corriendo Pero no No, no, no Decide encerrarse en su fortaleza Como si no fuésemos a llegar a él Pero vamos a llegar Y la pregunta es ¿Me moriré antes de llegar? ¿Podré sobrevivir a Nightmare? Esta ya es la tercera misión Y se pone bastante más difícil Acá hay un secreto Miren Les voy a mostrar un secreto Miren, miren, miren Acá abajo ¿Lo ven? El pez Este pececito Es uno de los primeros juegos de IT Sí Y está ahí Mirándome De hecho es parte de un secreto Pero bueno, ya lo agarré el secreto Está bastante lleno de secretos De hecho Hay más Creo que hay más secretos ahí arriba Sí, ahí arriba tenemos una batería Y yo ya sé cómo tomar esa batería Creo A ver Sí, era por aquí Era por aquí Sí, sí, sí Me gusta porque yo salto como si Bueno, como si directamente me mando Ni siquiera pregunto, ¿no? O sea, ni siquiera me fijo Me asomo Yo me mando En algún momento Me voy a hacer miércoles contra algo Porque lo mío es como hacer salto banshee Y saltar primero Y después decirle al otro Que hace la soga Pero bueno, hasta ahora me funciona Así que si funciona No lo arregles Uy, secreto Ahora les voy a decir que he tomado medidas Uy, miren, miren, salto Olé Decía He tomado medidas para su salud mental Como estas misiones son muy largas He decidido acortarlas a aproximadamente 15 minutos ¿Saben por qué? Porque 15 minutos es mucho, Jul Y más de eso, no se los aconsejo De hecho, solo pueden ver el video una vez Una vez cada 12 horas Durante una semana Y tómese un analgésico si los síntomas se empeoran Si son hombres pueden ponerse la vacuna Y si son mujeres las vacuno yo, no hay problema Bueno, y si es un hombre jovencito De pelo largo Capaz Uno nunca sabe Nunca hay que decir que no Es malo decir que no No, se me cerró la puerta ¿Ven? Ven Decir que no atrae a las cosas malas Y en este caso atrae a los demonios Y no veo nada Acá, muere 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 tú también Bueno, al final no eran muchos problemas los demonios Sino que... Vamos a darle con toda Con toda Con toda Ya sabía que iba a aparecer Jejejejeje Cuando combinas las armas en este juego Es bastante más simple Pero me da curiosidad ¿Cuántos de ustedes juegan esto así? ¿Cuántos de ustedes jugaron al Doom? Y lo juegan así Cambiando armas En dificultad alta Esquivando Saltando Porque imagino que debe fastidiar a varios O les gusta Obviamente si son jugadores de Warframe Si les va a gustar Pero quizás son jugadores de Rainbow Six Eh, quizás esto no tenga mucha táctica y estrategia para ustedes Saben lo que va a pasar ahora, ¿no? Vamos a usar las cuchillas ¿Por qué tenemos que usarla? Vamos a dejar que se acerque Vení, gordito Venga con Yul, el gordito Venga con Yul ¡Chao, gordito! ¡Chiii! Ah, qué satisfactorio Todos los juegos deberían tener cuchillas que salen de las paredes Como diría Mary Poppins Esas cuchillas son súper cari fragilístico Espialidosos O sea, estoy... Me estoy... No, no... Me escorralaron Ender me va a cuestionar Ender es mi fan número uno A menos eso dice él No sé, quizás tengo otro fan secreto que no me lo ha dicho Pero ahí usé una vida extra y Ender me lo va a cuestionar Pero no me morí No me morí Es una vida extra Es parte del juego Uno tiene una vida extra Lo mismo que la tirada de salvación de las runas Así que este juego mantiene la triple S Sin morir Sin coherencia Sin medicación Aunque recién empiezo Así que es posible que me muera de nuevo Pero hay más vidas extra en este mapa Así que quizás me salvo Y acá llega un salto ¿Ven? Esto es un ejemplo De primero salto Y después salto la cuerda Es que no lo puede evitar Es como romper el flujo ¿Se imaginan si me acerco al borde Y me paro y miro el borde? A ver a dónde tengo que disparar Disparo Veo que acciona Y después me mando No! Lo mejor es saltar Y mientras estás en el aire Deducir cómo funciona todo el sistema Hacerlo accionar Y moverte hacia adelante Como diría el Doom Slayer REPONTEAR No, no, no Además de eso Dice algo como ALTA Y LUEGO MIRA Y eso Gracias Aira DE NADA ¿Ves? No todos los demonios son malos Aira es un poco irascible Pero también ayuda Hacerlo lleno Ah... Dije... Dije Vechi Eh... Volvemos de nuevo Esta vez hemos mandado un esbirro demonio A agarrar nuestras super shotguns Y como habrán visto Salté más adelante para verlo Bueno Porque ¿Quién no quiere utilizar un demonio a control remoto? No sé ustedes Pero... El Doom Slayer claramente sí quiere Encima que nos traiga nuestra escopeta ¿Qué sería el Doom Slayer sin esta hermosura de doble caño? A ver... Ahora sí Dame eso para acá A ver... Hmm... ¿Me hiciste algo? Vamos a cargarla Funciona? Sí... Está limpia Perfecto Gracias por sus servicios Y conserva el cambio Puede parecer muy random todo lo que hago Pero Nono está datado específicamente en el libro de Jules sobre la verdad y la vida Y unicornios y demás Así que como podrán ver lo mío no es delirio random Si no que está basado en sabiduría pura Dicho eso Ahora nos toca ver qué hay detrás de la puerta número uno A ver... Ajá Nada complicado la verdad Como ustedes saben yo necesito un desafío Y eso no fue ningún desafío Pero seguro detrás de la puerta dos tenemos... Eh... ¿Munición? ¿Munición? ¿En serio? No solo no hay monstruos sino que hay munición Vamos... La puerta tres La puerta tres tiene que funcionar Ahí está... Ahora me gustó Me gusta ver estos pobres y rusos Pensar que pueden contra mí Muajaja Y ahora me río porque es PvE Pero miren cómo es Uno termina dando vuelta al juego Y dice... Oh... Soy increíble en este juego Y salta al PvP Y ahí en los primeros 5 minutos te operan de humildad Y es por eso que aún no me metí en PvP Porque si no no lo podría subir a YouTube Tendría que subirlo a algún sitio porno Porque sería un gangback o un bukake Además estoy tan orgulloso de cómo me va en el juego Que realmente no quiero sufrir y decepcionarme Este juego tiene Doom Slayer contra dos demonios ¿Se imaginan? Después de pasar todo el juego en Nightmare Casi sin morir Y de repente enfrentarse a dos demonios Y que te maten Es decir, lo entenderías si son otros Doom Slayer Que vienen de otras dimensiones Y pelean contra uno Bueno, está bien Pero este tiene un PvP asimétrico Pone dos demonios en contra de un Doom Slayer Así que no, no, no ¿Te imaginás si te encontrás a Shroud del otro lado? Podría ser factible Shroud juega al Doom Eternal Me imagino disparándole a uno de los gordos con el lanzallama Y te bade, te bade Y de repente... Se teletransporta atrás tuyo tipo Goku Y te toca el hombro No tiene dedos, pero no importa Te toca el hombro Y te dice... Hola, soy Shroud Y eso solo puede querer decir una cosa Que Shroud quiere mi autógrafo Así que me doy vuelta Y bueno, le escribo en el brazo Firmo con la runa de Doom Slayer Y luego uso mi técnica secreta Saco mi Super Shotgun Aprieto ALT F4 Y apago la computadora Ah, el otro va a teletransportarse como Goku Pero a mi me entrenó Kakashi-sensei En la aldea de la hoja me decían... Min-shul Un shul nobi de la más alta categoría Un pose de manos Shuk 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 Fuck you Ah, ¿Por qué sigo hablando de Naruto cuando juego al Doom? Este juego es lo menos relacionado con Naruto que existe Así que ya lo decidí Voy a dejar de decir cosas random Porque ustedes no están acá por las cosas random Sería como... Ah, ¿Vieron la serie de Netflix nueva de Ghost in the Shell? Yo me la vi toda Porque soy un fan de Ghost in the Shell Si no la vieron Vean la serie ¿Por qué les estoy sugiriendo una serie de anime en Netflix Mientras juego al Doom Eternal? No importa Vean la serie Y cuando vean a Motoko Kusanagi Diseñada para este anime Van a ver y van a decir Ah, esos pantalones Esos pantalones vistos desde atrás Perdón, es que estoy enamorado de Motoko Kusanagi El único inconveniente es que es una cyborg Y que no existe Pero fuera de esos dos detalles Tiene todo mi amor Y no me miren así Más de uno de ustedes De haberse enamorado de Jessica Rabbit O de Asuka Lanurai O de Rei Ayanami O de Kakashi-sensei Bueno, puede haber mujeres entre mis espectadores ¿Por qué no? ¿Qué se piensan? ¿Que solo hombres consumen mi contenido? Es más Es más, para demostrarle Para demostrarle a los hombres incrédulos Que las mujeres también juegan juegos Y disfrutan del contenido gamer Si sos una mujer Dejame en los comentarios escrito algo Algo simple como Te amo, Jul Y si sos un hombre que se siente mujer Que también está de moda También me podes escribir Te amo, Jul Y a todos los que me pongan que me aman Los menciono en el próximo video Y después cuando me haga famoso Pueden arrojarme su ropa interior Aunque eso es más para recitales Y para músicos Y yo no me dedico a la música No después de ese incidente con mi profesora particular Ella me dijo Jul Antes de empezar ¿Sabes cuál es la diferencia Entre un elefante y un piano? No, respondí Entonces no te dediques a la música Jul Y antes de empezar terminó mi cara Pero, ¿de qué te reís, Aira? ¿Acaso disfrutás de mi desgracia? ¡Sí! Ah, claro, señor demonio Uy, yo disfruto del dolor ajeno Bueno, te tengo noticia Vos sos yo Es decir que soy vos O sea que cuando yo sufro Vos sufrís Y si vos sufrís Yo sufro O sea, yo su... Yo... Cuando vos sos... Si yo soy vos Y vos sufrís Quiere decir que yo estoy sufriendo Por vos, ¿entendés? O sea, yo no... Yo no... ¿Quién sos vos? Si vos... Necesito un psicólogo Uno que me explique qué pasa dentro de mi cabeza Porque mi psiquiatra me dijo que existe el ello, el yo y el super yo Y le pregunté, ¿y Aira dónde encaja? Y me internó Creo que es una forma sutil de decirme que Aira encaja en una cama atado Es la guitarra de Lolo Uh, la trituradora Te puede ponerse intenso Salto, salto, sí Adelante, adelante Pero hay una vida, hay una vida, hay una vida Sí, debo tomar la vida ¡Es mía! Llegó, llegó, llegó ¡Sí! ¡Estúpida de Jules! ¡Fuck you! ¡No pueden contra Jules! ¡Miren! Tenemos acá Los saludadores ¡Anda! ¡Muere! No podés contra mí No podés contra Jules Ah, no me gustan estos bichos Un agujero está bien Pero si... Un agujero está bien Pero si hay algo que sale del agujero No Hay algo que claramente no está bien ahí Porque imagínense Imagínense un agujero Hay muchos agujeros lindos Pero de repente algo sale del agujero ¡No! ¡Error! Claramente hay algo muy mal con cosas que salen de agujeros No me va a sorprender ¡Muere! Conclusión Cosas que entran al agujero Bien Cosas que salen del agujero Mal ¿Lo ven? La vida es simple con Jules Aprendiendo con Jules Y todo esto pueden encontrarlo en el libro de Jules sobre la verdad y la vida Y unicornios y demás Yo se lo quiero pegar en la radio Para comprarme una Super Shotgun y destruir a todos Y ahora seguro el malo de turno me va a venir a sermonear Porque bueno, es así A ver, escuchemos Yo no te temo Aún no ganaste la partida ¡Vin a buscarme Slayer! Te estoy esperando Oh no, yo no te temo O sea A ver, le estás diciendo al Doom Slayer Yo no te temo Encima le estás diciendo Vení a buscarme O sea, este tipo quiere sacar un seguro de vida Lo sacan volando Además, si sos un villano en este juego Es fácil, hermano Abrís el menú Ves cuántos capítulos te quedan Te das cuenta que vas recién en el 3 Y decís Mejor no lo amenazo Capaz llegando al final lo amenazo Cosa de que De última sobrevivo hasta la secuela Y tenés la posibilidad de que nunca saquen una secuela Y sapás Ahora lo cómico es que después se sorprenden cuando los encontramos Entonces uno diría Bueno, el próximo va a pensar diferente Pero no, no Cuando aparece el próximo Dice No me va a pasar Como le pasó a mi hermano gemelo Que actuó exactamente igual que yo Y adivinen qué Le pasa Ay, estos villanos de película De película, de juego Miren, ya me están haciendo Ya estamos por terminar el video Por eso capaz mi cerebro está un poquito quemado Esta, creo, creo que esta es la última batalla Y no me morí No me morí No me morí Hasta ahora Eh, bueno Como dieron eso al principio Pero sapé con la vida extra Así que no me pueden jugar Si no me muero acá Voy bien Igual creo Creo que tengo vidas extra Debo tener un par de vidas extra Así que me tienen que matar Tres veces para que pierda Y esta es la parte donde digo que es imposible Que me maten tres veces Si me matan tres veces Así que no lo voy a decir Voy a decir Espero que no me maten Y, y, y Me desconcentro mientras hablo Y esta batalla Estoy, estoy Estoy testeando bastante Debo decir Es que hasta incluso mi cerebro Tiene un límite En la cantidad de sandezos por minito Que puede decir Uy, uy, me están pegando Me están pegando Me tendría que ir más por él Tendría que orbitar alrededor del campo de batalla En vez de meterme tanto en el combate Si no voy a terminar muriendo Porque acá aparecen Aparecen muchos tipos de bichos Y con tanta variedad Te terminan arrinconando Y te... Uy, 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 uy A ver, vamos a... La velocidad Bien No le pegué Vamos, más rápido No le pegué también Eso es un desastre Ay, no puede ser Defendicí la velocidad Bueno, Evan Para qué quiero ser más rápido De lo que ya soy Ya soy Me calma en la velocidad Y empiezo a pifiar por todos lados Metódicamente Metódicamente Y no sé si se dieron cuenta Pero estoy jugando Estoy jugando sin mira O sea Estoy intentando Acá por eso Me va a tomar Pero Empecé a jugar sin mira Más o menos A la mitad De mi gameplay Mira lo que le hago a tu escudo ¿Eh? Eso se hace contra los tipos con escudo Te tiras una cadena prendida a fuego Te arrastras hacia él Y lo matas Y saben que La falta de mira Me puede matar en este juego Porque Hay que destruir a los demonios rápido en este juego Porque si uno los destruye rápido Y... ¡No! 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 ¡No puede ser! Estaba... Encima lo tenía ahí para hacer una glory kill Me sacó una de mis vidas extra Y justo apuntaba a terminar Esto es malo Muy malo Y es malo porque Recién Estoy en el capítulo 3 Y vienen momentos Donde hay arenas Muy contra complicadas Donde voy a necesitar mis vidas extra Pero bueno Bueno Hay que relajarse Porque si no Seguimos jugando mal Y eso sería Bueno Tético Ya estoy terminando Bien ¿No? Ya no me falta casi nadie Vamos de a poco Ahora Tendría que haberlo pasado Mira Porque el tema es que Cuando uno no mata rápido En este juego Se acumulan Y cuando se acumulan Y... Se complica Ahora Bueno Ya llegando al final Sería interesante Capaz Capaz tendría que hacer un gameplay Pero de algún otro juego Más de terror Quizás un Tipo un Resident Evil O uno de terror puro En esos que no te dan ningún arma Y entonces ven como juega Shul Un jugador de juegos de acción O un juego de terror Básicamente Corro a los monstruos Y me matan Porque bueno No hay que correrlos Así que si les interesa Déjenme en los comentarios Si les interesa Que siga esta serie De Doom O si quieren que juegue Otro tipo de juegos Y ver otro tipo de gameplay Y... Qué tipo de gameplay Y qué tipo de juego Sería interesante ver Qué tipo de juego Quieren verme jugar Y como siempre No se olviden De suscribirse Si el contenido es de su agrado La verdad Me entretengo bastante Haciendo estos gameplay Así que háganme saber Qué quieren a continuación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!